Y cómo se nota la diferencia entre este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. En los gobiernos del PRD, muy especialmente el del periodo 2000-2004, la inflación llegó a colocarse a un 60%. En este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la tasa de inflación anual ha sido de tan solo un 6%, 10 veces menos que en el gobierno del PRD y el PPH. En ese gobierno del PRD, una libra de arroz llegó a costar 25 pesos. Y ahora mismo el precio del arroz selecto A, lo pueden empezar a buscar, está entre 14 y 16 pesos la libra. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! En el PRD, a 25 pesos la libra de arroz. En el gobierno del PLD, entre 14 y 16 pesos la libra de arroz. ¡Qué diferencia! Y ahora, y ahora entra la cosecha de primavera. Un millón de toneladas métricas de arroz que entran al mercado ahora en este mes de abril. Para garantizar abastecimiento y para garantizar precios justos para nuestra población. Pero el asunto no se detiene ahí. Un huevo y un huevo chiquito costaba en el gobierno del PRD 5 pesos. Y en el gobierno del PLD, un huevo grande solo cuesta 3 pesos. En el gobierno del PRD, una libra de pollo costaba 45 pesos. Y eran unos mulitos que no sabían a nada. Y en este gobierno del PLD, el precio del pollo entre 29 y 36. Si lo quieren fresco o lo quieren congelado. Y no hablemos de las habichuelas, pintas o rojas. Y no hablemos de la leche ni del pan que se ha mantenido a precios razonables en este gobierno del PLD. Pero ya vieron ustedes, ante el solo asomo o la insinuación de que podía haber alza de precios, inmediatamente formamos una comisión. Y ante esa comisión, el PRD reaccionó diciendo, eso no significa nada. Pero hoy los periódicos traen en primera plana que los precios bajan. Y yo me sorprendo ante la reacción de los economistas del PRD. Porque ahora parecen que están bravos porque los precios están bajando. Ahora lucen que están molestos porque los precios están bajando. Y qué bueno que el PRD esté molesto porque los precios están bajando en la República Dominicana. Parece que lo único que pone contento al PRD es que el precio del pollo esté a 100 pesos. Parece que lo que pone contento al PRD es que la libra de habichuelas se vaya por las nubes. Parece que lo que el PRD quiere es que cueste 10 pesos el huevo. Pues no, señores, no lo van a conseguir, no lo van a obtener. Sus intereses electorales no pueden estar por encima del derecho del pueblo dominicano a una sana y justa alimentación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, presidentes! Que se preparen, ya estamos en la recta final de esta campaña electoral. Nos quedan 24 días para que el pueblo dominicano acuda de nuevo a las urnas. Y desde ya lo que les pido es que vayan comprando sus cebos de Flandes. Porque van a tener tantos morados en el cuerpo que van a necesitar cebos de Flandes. Estamos en esta hora final de la celebración de un nuevo triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y de las fuerzas progresistas. Preparémonos para ese acto final. Un acto de victoria, de triunfo del pueblo dominicano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!